y bueno chicos es tiempo de al fin tocar un tema que me han pedido por años pero que por una u otra cosa que de hecho era no tenía tiempo de ver toda la serie de nuevo y esta serie es de batman vamos a hacerle una reseña aclaró esta serie cambió mucho de tono de una temporada u otra y de hecho hice una encuesta y por suerte ustedes apoyaron la lógica así que voy a dividir la reseña en dos partes primeramente con las primeras dos temporadas y después con lo demás así que sin más preámbulos comencemos ok vamos a empezar a hablar como siempre primero del aspecto visual y lo voy a decir directo y sin saliva la serie se ve horrible realmente cuando la vi de chavito de adolescente miren cuando esta serie salió yo ya tenía unos 15 años y vi cosas como esa gárgola rara que por algún motivo aquí se llamaba el guasón honestamente mi hype se fue completamente por los suelos y después ver a esa rata orejona que supuestamente era gatubela no ayudó y a eso súmenle al bain sadomasoquista al acertijo sadomasoquista y mejor ahí lo dejamos porque si no voy a hacer que me censuren este vídeo de tanto decir sadomasoquista los diseños no fueron el fuerte de esta serie pero eso sí la fluidez las batallas y en sus detalles de la animación eso sí lo destacó bastante también el intro ese intro a los james bond era muy muy bueno y dejaba muy en claro cuál era el tono de la serie hay detalles ahí y ya a partir de eso hay muchos detalles como por ejemplo que ciudad gótica se ve muy genérica el batimóvil y las armas están bien pero honestamente el amor en esta serie no entra por la vista bueno algo interesante hablando del protagonista esta serie nos muestra más de bruce wayne en la serie pasada la de bruce team bruce wayne en la mayor parte del tiempo era solamente una fachada para batman claro había muchos momentos donde veíamos la debilidad de batman los momentos en los que recordaba la muerte de sus padres y demás donde veíamos al humano lejos de la capa sin embargo todo eran momentos dramáticos aquí son de las pocas veces que hemos visto a bruce wayne como una persona normal tenía una amistad con uno de los policías del mundo con uno de los policías de ciudad gótica y lo veíamos como una persona normal haciendo citas para jugar básquetbol con su amigo negro y no es broma eso es lo que hacía y desarrollando relaciones de manera un poco más humana también los momentos interesantes como por ejemplo batman rechazando una cita porque quería proteger a la chica de su vida como batman definitivamente es donde más hemos explorado la vida civil de batman y eso era importante para diferenciar y darle tono a la serie de hecho un par de momentos interesantes donde debido a su descuido de las de sus empresas bueno bruce perdía una contratación muy importante de hospitales algo de caridad que era parte del legado de su padre el doctor thomas wayne y esto entraba en conflicto acerca de si podía llevar una doble vida pero el final lograba encontrar el equilibrio esos detalles son interesantes también batman también hubo una buena evolución de batman aquí batman era joven de hecho nos dicen que tenía 26 años y ya llevaba 3 años como batman al principio lo veíamos actuando desde las sombras como un detective urbano pero iba evolucionando ganándose la confianza de la ciudadanía y posteriormente tratando de ganársela del cuerpo de policías y voy a decirlo este es un batman del visto anteriormente y era una buena perspectiva hablando de los episodios las primeras temporadas tienen falencias por ejemplo algunos se sienten como remakes uno de los primeros cuatro episodios de la primera temporada tiene como protagonista man bad y man bad de hecho fue el primer enemigo de la serie de bruce team y el episodio se sentía como un remake pero menos impactante también había un episodio malísimo voy a decirlo eso sí de club master el cual era como una versión más insabora y sin todo el punch y sin todo el conflicto psicológico y humano del episodio de baby doll además que muchos episodios eran buenos estaban y ya el episodio de bain no era nada de otro mundo si bain también fue muy desaprovechado en la serie clásica pero puedo decir que había episodios muy buenos y otros que olvidaba después de verlo claro hay episodios que destacan muchísimo por ejemplo cuando el guasón convierte ahí tan el amigo policía de bruce en cara de barro y éste tiene que lidiar con el peso de no haber podido salvar a su amigo y el destino triste que al parecer le espera ahí tan todos esos son momentos muy buenos pero voy a decirlo a en general eran de altibajos y hablando de los villanos bueno el guasón definitivamente no me gusta en diseño lo voy a decir aunque en caracterización de a poco se va ganando mi respeto desde luego no le llega al que tuvimos anteriormente pero voy a decir que tampoco me termina disgustando mucho el pingüino es el mejor villano de esta serie de hecho creo que es el que aparece en más episodios y el que más desarrollo tiene gatubela está por mero trámite y realmente falta su sex appeal y esa relación tóxica con batman el acertijo y mister frío son un desperdicio repito tenemos un acertijo sadomasoquista cuya historia de fondo no nos dan hasta como 20 episodios después creo que es ya en la cuarta temporada porque ya estaba robin y en general se siente como un desperdicio vain no hace mucho y honestamente para resumirlo los villanos son un trámite muy pocas veces aquí estuvieron a la altura y hablando de personajes secundarios hay cosas que tengo que decir alfred es mucho mucho más útil aquí no solamente es una especie de ayudante funciona mucho mejor como una figura paterna como un consejero y guía para batman está más desarrollado la policía es interesante ya que vemos ahí tenía otra policía cuyo nombre no recuerdo pero que pero que de chavito pensé que era otra versión de montoya cazando constantemente a batman y lo hacen de manera un poquito más eficiente que bulo que en la serie pasada sin embargo también ellos van teniendo su desarrollo de hecho cuando y tan deja la serie la por su compañera toma el manto y se convierte en el contacto de batman confiando en él y ayudándolo en todas sus aventuras tengo que decir en estas primeras dos temporadas la serie se me hacía de altibajos episodios buenos episodios malos en general los diseños no me gustaban la mayoría de personajes estaban desaprovechados al menos hablando de los villanos digo wesker el ventríloco el que yo considero el villano más trágico de batman si se lució bastante en sus episodios el guasón logró encontrar su ritmo el pingüino es el que más se desarrolla pero por ejemplo mister frío que bueno no era mister frío pero era el señor hielo era lo más genérico había un enfoque muy diferente en batman que me gustaba con su personalidad civil y tratando de encontrar el equilibrio sin embargo la mayoría de episodios no generaban un impacto aquí en la serie se me hacía como de 7 7.5 y que estaban encontrando el balance una forma de querer cubrir el gran vacío que nos dejó la serie de brustín pero sin imitarla y de hecho centrándose más en la faceta del detective urbano y lo hacían bien sin embargo voy a decirlo les hacía falta algo de chispa pero o diablos cuando llegaron batichica y robin eso fue cambiando pero eso se los diré en el próximo vídeo pero bueno chicos eso es todo por ahora quiero dar gracias a andrés alain a gabriel óscar le hemos Gonzalo paredes samuel al doctor richie alex zúñiga a scarlet bonfenovel y apagón por ser miembros del canal de nivel mutante caballero de atene y círculo de locura ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como éste mientras tanto chicos díganme ustedes qué opinan qué tal les parecieron las primeras temporadas déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si este vídeo les gustó denle que compartan yo soy Charlie Mustaine nos vemos en la próxima